Yo te regalaba todo, todo lo que me pedirías Salma con mis amigos, porque tú no los querías Yo te regalaba todo Todo lo que me pedirías, si no mal no reclamas Si te darás a mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Pasando besas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo, ahora en mi bus si te olvidas Salma con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Voy a hacerle las heridas, voy a buscar otro amor Que se harina hace mi vida, cruzando mi corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo, con mi mariscotilla Me quería abrir los ojos, perdón a mi madre mía Pero tú, ¿qué me has dado? Pasando besas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Para hacerle las heridas, voy a buscar otro amor Que se harina hace mi vida, cruzando mi corazón No te regalaba todo, con mi mariscotilla No te regalaba todo, con mi mariscotilla No te regalaba todo, con mi mariscotilla Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Todo lo perdí por ti Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Me regalaba a todos, todo lo que me pedía ¡Tropicalísimo! ¡Tropicalísimo! ¡Tropicalísimo ya empezó! Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu tropicalísimo ¡Dale volumen al televisión! ¡Tropicalísimo! ¡Tropicalísimo! ¡El ritmo sigue siendo nuestro! ¡Tropicalísimo! ¡Tropicalísimo ya empezó! Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu tropicalísimo ¡Dale volumen al televisión! ¡Tropicalísimo! ¡Tropicalísimo! ¡El ritmo sigue siendo nuestro!